1998 Fue la tragedia que hoy voy a cantar Febrero 15 fue fecha exacta En el estado de Michoacán Rancho Las Trojas, el south de la sierra Precisamente fue ese lugar Hombres valientes, grandes amigos Tenían fortuna para trabajar Eran los arcos reconocidos En todo el valle de Apatzingán Pero la envidia de unos malditos Su trayectoria Vino a truncar Santiago Zarco Dueño del rancho Sus propiedades Hacían lo mismo de corazón Beto, Antonino, Anton y Juan Fueron sus hijos Buenas armas Grandes amigos Verda de Dios Pero la muerte ya los buscaba Trágicamente los encontró Y en una noche que no esperaba Una gavilla los acechó Una gavilla los acechó Y ahí en su rancho Juan y Santiago Acribillados Fueron los dos Dos horas antes De aquella noche Su gran negrura Su gran negrura Fue agoniza A Tonio y Sarco Le daban muerte Esa gavilla De los gaitán Y acto seguido Fueron al rancho Para acabar con Santiago y Juan Cuando llegaron los asesinos Sin sospechar Sin sospechar la mala intención Juan y Santiago Buenos amigos A saludarlos Fueron los dos Y en ese instante Aquellos bandidos Les dispararon Con mil traición Ahora tan solo Tristes recuerdos Ahí en el rancho Sin producción Puentes y arroyos Se están secando Les hace falta Su gran señor Santiago Zarco Adiós te digo Y este corrido Te canto Te canto yo Libertad con David Te canto Que tú está pasando